Before I go to bed, I love reading books. I love reading words and the way the pictures look. Hola, yo me llamo Sebastián. Y yo me llamo Alex. Somos los Gemellos Bilingües. A nosotros nos encantan los libros. Y queremos que a ustedes les encanten también. El libro de hoy es... Harriet Tubman. La pequeña Harriet nació esclava en un estado surreño. Trabajaba de sol a sol y se unía con no tener dueño. Sus amos vendieron a tres de sus hermanos y les enviaron muy lejos. Harriet se preguntaba si volvieran a verse antes de hacerse viejos. Aquella gente era cruel y trabajaba a los esclavos con mucha dureza. Defendiendo a un fugitivo, Harriet acabó con un golpe en la cabeza. Para Harriet, ese golpe fue una señal del destino. Decidió que luchar por la libertad era su único camino. Se despidió de su familia y escapó guiada por la estrella polar. Para ser libre, tenía que llegar al norte y dejar atrás aquel lugar. Cuando llegó a Filadelfia, Harriet no se la podía creer. Por primera vez, era libre. Se sentía una nueva mujer. Al poco, Harriet volvió al sur para rescatar a sus hermanos y con la ayuda de sus amigos, salvar a más seres humanos. Durante once años, repitió aquel camino con cientos de viajeros y consiguió que llegaran sanos y salvos todos sus pasajeros. Estalló la guerra entre norte y sur y Harriet se alistó como cocinera, pero pronto se convirtió en espía y también en enfermera. Guió tres barcos de vapor a través de ríos llenos de minas. Salvó a 700 esclavos y se convirtió en una heroína. La guerra entre norte y sur acabó y aquello fue una gran noticia. Millones de personas eran libres después de siglos de injusticia. Pero Harriet pensaba que siempre se podía hacer algo más. Y siguió defendiendo toda su vida los derechos de los demás. Y así fue como la pequeña Harriet, esta niña tan valiente, se convirtió en símbolo de libertad para todo un continente. Fin Pueden encontrar este libro y muchos más en su biblioteca pública. Por favor, suscribe abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!